Elementos pertenecientes a la dirección estatal de investigación a través del grupo de homicidios hacen la detención de tres presuntos homicidas quienes responden a los nombres de Verónica Magdalena Lozoya Medina de 24 años, José Fermín Calderón Ríos de 21, Erineo de 15 años y es por delito de homicidio calificado en agravio de quien respondiera al nombre del boxeador Jesús Iván Talibán Bueno de 29 años de edad. Usted recordará que los hechos de este ilícito se cometieron el 28 de diciembre del año 2013 cuando el afectado se encontraba dormido al interior de su domicilio ubicado en la colonia Pleación Luz del Carmen de esta ciudad, lugar a donde se introducen tanto el menor como su primo José Fermín y con el consentimiento de Lozoya Medina, esposa de Jesús Iván, le atan un lazo al cuello privándolo de la vida para posteriormente dejar su cuerpo abandonado en el puente ubicado en el canal de riego de esta colonia. El resultado de las investigaciones arrojan que Verónica Magdalena presuntamente planeó el ilícito argumentando que el móvil de dicho homicidio fue para adjudicarse los bienes materiales del hoyo exiso y vivir con Irineo, quien cuenta con 15 años de edad y con quien además mantiene una relación extramarital. En base a las indagatorias correspondientes por elementos del grupo de homicidios, se logra esclarecer la captura del menor y de Verónica en una de las calles de la colonia Ampliación Luz del Carmen y posteriormente la detención de José Fermín en las inmediaciones de la carretera que conduce al poblado Contreras.